Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Pokémon GO. Bienvenidos a un nuevo video de Pokémon GO y hoy vamos a analizar a este pajarito maravilloso llamado Unfezant. Ya analizamos Pokémons en esta nueva copa, la Sorceros Cup, como Fugret y Dunsperce, el mismísimo Dunsperce. Es mi último video, así que si quieren ir a checarlo, vayan nomás, es alto, alto Pokémon. Pero hoy estamos para hablar de Unfezant. Unfezant es el Pokémon tipo volador normal. Vendría a ocupar el lugar de Nocturl en este caso, si quieren ir con un Pokémon off meta. Que digamos que lo recomiendo bastante, ocupa el puesto número 70 según PvPok. Y el ranking, bueno, el PvP, el número 1 de PvP, 0, 15, 14, con un máximo CP de 1498, que llega hasta el nivel 20 y medio. Y 136 de ataque, 97 de defensa, que es bastante, bastante poco. Y 123 de vitalidad. Tiene muy malos stats, pero tampoco son tan wow. Lo único que la defensa sería lo más bajo que tiene, sería lo que le saca mucha vida. Como podemos ver acá, este hierbalazo de Lilun le saca bastante, bastante vida, por más que no sea efectivo. Cuando en realidad no tendría que sacarle casi nada. Pero bueno, los ataques que tiene que tener son Tajo Aéreo, Ataque Aéreo y Onda Igna. En realidad, PvPok la recomienda con Hiper Rayo, pero yo lo llevo con Onda Igna. ¿Por qué? Porque soy así. No hay por qué. No hay por qué. ¿Por qué? No hay por qué. Bueno, Tajo Aéreo estaría haciendo 9 de energía y costando 5 básicos para tirar un ataque aéreo y 10 para tirar una Onda Igna. La verdad que no lo probé con Hiper Rayo, así que no sabría cómo se desarrollaría este Pokémon con Hiper Rayo. Pero bueno, acá en la primera match estamos peleando contra el gran Odisberto. Odisberturo, te mando un muy buen saludo. Ganaste la primera ahí muy, muy, muy bien. Igual Wiggly con un Fezen como que no pega mucho, que digamos. Pero bueno, acá abrimos la segunda match contra Solrock de Odis. Nuestro Hypno, no hay necesidad de cambiar ahí. Nos hacemos prácticamente el mismo daño, por así decirlo. O sea, es como un Mirror Match, pero de distintos Pokémon. Los dos pegamos con confusión, los dos nos sacamos casi, casi lo mismo. Un Sidekick le saca más o menos, por más que no sea efectivo. Después el Ice Punch le saca más o menos lo mismo, así que estamos más o menos ahí, ¿no? Le tuve que traer un puño de Sombra, quizás. O Vola Sombra, ¿querés? Vola Sombra, perdón. Pero pensé que se iba a escudar ahí el Odisbertulok. Pero bueno, en fin. Usamos un escudito. Nos tira básicos, básicos, básicos. Y vemos que nuestro Hypno saca mucho más que ese Solrock. Y le tiramos una Bola Sombra a lo que sea que entre. Pero a la de ya. Entra Giraffery. Y Giraffy también es un Pokémon bastante curioso. De hecho estuve hablando con él para hacer un video de Giraffery. Y si les gusta eso, déjenmelo en los comentarios y próximamente lo trairemos al canal. Acá entra mi queridísimo y amado Dance Purse a farmearse ese Giraffery. Pero me lo cambia. Y ahí pueden ver el potencial que tiene un Fezant. Que le saca bastante con los básicos a lo que viene siendo Quillfish en este caso. Como pueden ver, bueno. Estuvo variando también el equipo Odis. Y tirando Pokémon of Meta también. Acá cubrí, obviamente, porque ese Rayo de Yellow me iba a destruir. Y un Surf creo que también. Bueno, como ven, no aguanta contra Quillfish. No lo aguanta. Le saca mucho también los Cristos de Agua. Y ahí entra mi queridísimo y hermoso Dance Purse. A terminar el trabajo que empezó. O sea, me encanta este Pokémon. Me encanta. O sea, un Thunderbolt. Miren lo que le saca. O sea, ya tengo el video análisis de este Pokémon. Así que vayan a verlo si quieren. A saber un poco más de él. Se los dejo, si me acuerdo, en la descripción. Cosa que nunca me acuerdo de esas cosas. Pero bueno. No importa. Acá empezamos el tercer match contra Chimecho. Chimecho también es un Pokémon bastante... Ahí curioso, ¿no? Como que... Mmm, Chimecho. Yo la pensé también para PvP. Pero tengo que armarme uno. No tengo ninguno de buen IV. Y sale 75k el segundo ataque. Y además, ahora que estoy pensando, ¿sale 75k? No, entra Chimecho en esta copa. Pero bueno, no pasa nada. No pasa nada. Lo importante es divertirse y ver a este pajarito en acción. Lo cual es a Unfezán. Se cubre el primer ataque. Pero miren los básicos de Doostox. Cómo le pega a Unfezán. No es que como que aguante mucho, ¿no? No es muy buen Pokémon que digamos... Por lo menos para esta copa no lo es. Es muy, muy frágil. Lo tenés que poner en una situación muy específica. Obviamente que a Toxicroak, a Medichamp les gana. Claramente. Siempre y cuando usa un escudo con Medichamp porque tiene puño de hielo. Pero bueno. Cuestión que les gana a los Lucha. Pero bueno. Está ahí, ¿no? Es como muy específico, como dije. Y acá, bueno, entra Mimoclarola. Que le tuve que haber tirado, creo que, un Dark Pulse. En vez de un Acid Spray. Pero bueno, quise baitear. Y ahí le tiro al querido Binazor. Porque estoy probando también yo Pokémones. Así, combinaciones raras cuando elijo Pokémones. Y algunas van bien. Algunas van mal. Pero bueno. Esas fueron las primeras matches. No sabía muy bien lo que elegir. Y dije, bueno. Yo iba a tirar la vida a Zor. Pero al final me termina quedando con Mook. Por lo que veo. Le pedí un Dark Pulse. Le saco bastante, bastante vida. Acá van a tirar otro ataque cargado. Lo cual ya no tenemos escudos. Así que nos deja ahí muy, muy, muy tocados. Y nos termina debilitando con Chimecho. Entra Binazor. Lo cual ya prácticamente no tiene nada que hacer. Ahí porque entra un Psychic. Y pa, pa. Dos bases con más. Y chao. Chimecho. Buen Pokémon. Lo puso, lo puso bastante bien. Ahora empezamos contra Aledepa. Muchas gracias por participar en el video. Te mando un saludo enorme. Empezamos Azumarill versus Frozlas. Lo cual acá yo no tengo por qué escudar. Sinceramente. No tengo por qué escudar ningún ataque de lo que viene siendo Frozlas. Porque igual la sombra no le saca tanto. Y Avalancha tampoco. Así que estaba esperando que haga el cambio. Para yo cambiar rápidamente. Bueno, no tan rápidamente. A Toxicroak. Acá vamos a usar el escudo creo. No. No usamos escudo. No tira Sluge Wipe. Lo aguantamos bastante bien. Pero igual le saca mucho. Yo en este caso. Toxicroak saca mucha vida. Pero creo que me convendría llevar más a Medicham. No sé. Es como que Medicham es más balanceado por así decirlo. Pero bueno. No importa. Cuestión. Le llegamos a tirar otro. Un Mood Bomb. A ese Nocturno. Le va a sacar gran vida. Pero bueno. Tenemos que sacarle la máxima vida posible. Acá vamos a entrar. Creo que con Azumarill. Me parece. A ver. Empezamos con Azumarill. Sí. Entramos con Azumarill. Le quise hacer un tapeo de más. En vez de apretar el coso. El rayo de hielo. Pero bueno. No importa. Porque lo tiramos igual. Azumarill es un tanque. Y cargamos hasta el excelente. Y va a escudar. Sí. Seguramente. Escuda. Perfecto. Llegamos a tirar otro Ice Beam. Porque ya lo teníamos sobrefarmeado. A nuestra Azumarill. De hecho. En la nueva actualización. Van a poner que sea visible. Lo del sobrefarmeo. Eso es mucho. Muy bueno. Mucho. Muy bueno. Bastardo. Me vas a tener que estar contando mentalmente. Cuántos golpes hiciste. Y cuántos no. Pero bueno. Acá entra un Fezant. Ya con dos escuditos. Para derrotar a ese Frostlass. O por lo menos sacarle el escudo. Creo que ya la tengo perdida esta pelea. Tiene un escudo. Ya no tiene más escudos. Acá obviamente. Vamos a escudar el ataque. Espero que no se escuche la música. Que está pasando por al lado. Tira avalancha. Lo cual. Bien. Lo escudamos. Escudamos también. Es el otro ataque. Obviamente. Porque si no. Vamos a perder. Lo tira otra avalancha. Le vamos a seguir pegando. Lo vamos a derrotar a básicos. Y creo que le ganamos. Ah le ganamos. Pensé que le quedaba un bicho atrás. Bueno. Bien. Bien. Le ganamos. Bien. Bien. Perfecto. Ahora arrancamos con Haunter. Versus Beedrill. Lo cual. Tenemos ventaja. Tenemos bastante ventaja. No hace. No hace el cambio. Nos va a tirar un tijera X. Lo cual no le va a hacer mucho daño a Haunter. Por más que sea bastante flam. Este tipo de bicho. Lo resiste bastante bien. Y yo no sé por qué carajo. Ahí cambié. Creo que quería probar a un Fezant contra. Contra Beedrill. Pero era una pelea bastante obvia. No tendría que haber cambiado. Pero bueno. Cuestión. Cambié. Pero con los básicos nos sacó mucha, mucha vida. Acá lo quiero baitear. Para después tirarle un hitway. Pero un Fezant al ser tan frágil. No llegué a tirar dos ataques cargados. Así que dije. Bueno. Me voy por dos Sky Attack. Y listo. Por lo menos le saco un escudo. Y posiblemente le saqué vida. O los dos escudos también tranquilamente. Acá bueno. Ya nada. Un Fezant ya hizo su trabajo. Quitó los dos escudos por lo menos. Nos hago un super efectivo. Y acá entramos con Haunter de nuevo. A tirar una Shadow Ball. Para todo ese. Sandlash de la Lola. Ya sin escudos. Y le entra. Y Shishi. Ahí se. Sandlash de la Lola. Entra lo que viene siendo. Venomoth. Y llegamos. Llegamos justito. Tiró un puño sombra. Por suerte. Y ya Venomoth. Ya está. Me sacó bastante. Hice un cambio ahí. Le cambié a lo que viene siendo Himno. Nos va a tirar un ataque cargado. Lo cual acá digo. ¿Qué hacemos? Escudamos por las dudas. Escudamos por las dudas. Entra Vidril. Y Vidril no nos va a matar. De un golpe. One shotear. No nos va a one shotear ese golpe. Sea de lo que sea. No nos one shotea. Y le tiramos un base con más. Y ahora entra Venomoth. Con un bola sombra en toda la cara. No había necesidad. Sí. No había ninguna necesidad. Pero bueno. Cuestión. Es que. Probamos que ya Onfesant. No aguanta contra Sandlash de la Lola. Obviamente que no aguanta. Porque es tipo hielo. Y él es tipo volador. Normal. Así que nada. Acá empezamos con Onfesant de Elite. Y. Él empieza con Stunfish. Le vamos a tirar un. Ataque aéreo. En toda la cara. A ese Stunfish. Cargándolo hasta el excelente. Obviamente. Se lo come enterito. Ahí yo quise cambiar. Me parece. Acá digo. Me. Onfesant ya más o menos. Como que cumplió. Vamos a ver cuánto aguanta. Nada. Ya. Muerto. Al primer ataque. Pero bueno. No importa. Entramos con Toxicrow. Que no tuve que haber hecho eso. Me parece. Pero bueno. Entra con Hypno. Nosotros cambiamos. Con Dance Purs. Cambia Liki Liki. Es como que. Esta pelea. Esta pelea. No tengo por qué cubrir ningún ataque de Liki Liki. Golpe de cuerpo. No le hace absolutamente nada. Y después no sé qué otro ataque. Tiene. Tiene Liki Liki. Que no sea golpe de cuerpo. Creo que tiene terremoto. Puede ser. No lo sé. No importa. Acá le vamos a tirar un Drill Run. Lo viene haciendo toda la lengua. Gigante. Una antena de wifi. Tiene la panza de ese Liki Liki. Pero bueno. Acá sí vamos a cubrir. Porque lo necesito al Dance Purs. Con un poco. Bastante de vida. Entonces. Lo cubrimos. Gastamos un escudito. El gastó un escudito. Vamos a llegar a otro Drill Run. Acá. Digo bueno. Vamos a escudar. Porque necesito. Necesito al Dance Purs con vida. Le queda himno atrás. Y necesito. Necesito tenerlo con vida. Para derrotar a ese himno. Y se va a llevar a otro. Se va a llevar a otro himno. Se lo spoleo. Acá bueno. Nos va. Tres básicos más. Y chau. Chau Toxicroak. Entra lo que viene siendo. Mi queridísimo. Y amado Dance Purs. A la pelea. Para farmearse. A ese himno. Todo enterito. Pero creo. Creo que ya la tengo perdida. A esta. Pero muy ahí. Muy ahí. Creo que la tengo perdida. Sí. No. La tengo perdida. Tiene un escudo. No tendría que haber hecho eso. Ahora que lo estoy viendo de acá. Tuve que haber tratado de farmearlo. Por lo menos. Ah no. Pero ya llegó a un coso. Pero bueno. Casi. Digamos. Dejémoslos en casi. Que le gana. Pero Dance Purs está muy bueno. Vean mi último video. Este no. El anterior a este. Ahora pasamos con el entrenador. Bombero Hernán. Mi bombero favorito. Te mando un abrazo gigante. Desde acá. Empezamos con Hypno. Él empieza con Noctowl. Y empezamos la pelea. Confusión va. Ataque aéreo bien. Ataque aéreo bien. Ataque. No sé. Como se llama. Pero bueno. Ese. Sky Attack. Sky Attack no. Ustedes me entienden muchachos. Yo soy así. Le tiramos a tirar un Ice Punch. A ver si. Dios. Lo que me divierto. Haciendo estos videos. Le tiramos un Ice Punch. En toda la cara. A ese Noctowl. Cubrió. Acá no vamos a cubrir. Porque sabemos que Hypno lo aguanta muy bien. Porque es muy tanque. Y. Le vamos a llegar a tirar otro Ice Punch. Para ver si le sacamos el escudo. O simplemente deja morir a ese Noctowl. Pero en realidad no. No lo deja morir. Porque es muy tanque también Noctowl. Y hacemos un empate. Un empate muchachos. O sea acá vamos a ver que va a pasar. Yo le voy a tirar a un Fessant. Y él va a tirar a Hypno. Ok. Vamos a ver cuando le saca. En los Confusion de Hypno. Le saca un daño considerable. Hacemos el cambio. Para que Toxicroak. Reciba el daño. Con lo cual. No tuvo que haber hecho eso. Ahí. En ese momento. Perdí la match. En ese momento. Perdí la match. Porque. No sé. Hice un cambio ciego en realidad. Toqué cambié. No me acordaba que tenía. Al Toxicroak ahí. Así que. Disculpen por esa manqueada. Pero bueno. Yo soy así. Soy manco. A ver si hago esas manqueadas. Pero bueno. Entra un Fessant de nuevo. Gasté el escudo. Me queda uno. Ahí le queda uno. Me tira a Mocadola. Y ahí ya no tengo absolutamente nada que hacer ahí. Le tiramos el ataque cargado. Pero igual. Para que vean. Lo que le saca. Un Sky Ataca a Mocadola. Le saca bastante. Le saca. Le saca bastante. Acá el chiste es ver a un Fessant en acción. Por lo menos en este video. No. No. No juego. Digamos en serio. Pero igual eso sí lo manqueé. Eso sí lo manqueé. Derratamos a Mocadola. Le tiramos un Sky Attack. A lo que sea que haya entrado. Que creo que era Ibno. Lo cubre. Muy bien. Y acá ya nos pega un par de básicos más. Y es Shushi. Si llegamos al Sky Attack. Ganamos. Pero no. No. No ganamos. No ganamos. Vamos con la segunda pelea. Contra Bomber Hernán. O. Si. Bomber Hernán. Se dice así. En Bomber Hernán. Les recuerdo muchachos. Que abajo en la descripción. Tienes mis redes sociales. Que ahí subo. Bueno. Cuando voy a estar en directo y todo eso. Mi Twitch. Y el Discord. Eso es mucho muy importante. Tiene un Discord. Que hay un apartado de Pokémon Go. Porque mi canal abarca varias cosas. No solamente Pokémon Go. Y nada. Los invito a todos. A sumarse. A lo que viene siendo. Mi Discord. Que está muy lindo. Ahora. Volviendo al tema. De la pelea. Wobbuffet. Wobbuffet. Que cosa. Que cosa rara. ¿No? O sea. Con un Pokémon que. Que llega a. Ni 1000 de CP. Maxeado. O 1000 y. Y chirolas. No. Sea tan tanque. Sea tan tanque. Todavía tiene mucha vida. Lo sé. Pero. Es como que. Amigo. Lo tanque que es. Y los problemas que me dio Wobbuffet. Por favor. Acá. Cambia. Y yo cambio a un Fesan. Para ver como se desarrollaba. Esta. Machitz. Y acá. Usamos un escudo. Obviamente. Porque un Poison Fan. Creo que lo hubiera matado. O lo hubiera dejado. Muy 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 cerca de morir. Le vamos a tirar un Sky Attack. En toda la cara. A ese. Golbat. Lo cual va a usar el escudito. Tiene un escudo. Yo tengo un escudito. Cada vez. Bueno. Un Fesan. No sirve contra Golbat. Claramente. No sirve contra Golbat. Lo dejamos morir. No pasa absolutamente nada. También tenemos ahí. A mi poderoso Victree. El hermoso Victree. Entramos con Azum Meryl. Lo cual le vamos a tirar un Rayo Hielo. Para ver si gasta su último escudo. O simplemente. Lo deja pasar. Y. No lo dejó pasar. No gastó escudo. Entra Wobofet. Y decimos. Ay Dios. Wobofet. Que tiene. Mirror Shot. Y creo que tiene. Return. En este caso. Sacó bastante. Le sacó bastante. Acá entra mi queridísimo. Y hermoso Victreebel. A farmearse. A ese. Azum Meryl. Lo cual vamos a cubrir. Obviamente. En el Rayo Hielo. De. De. Azum Meryl. Porque me hubiera debilitado. Dejado un rojo de vida. Más o menos. Acá bueno. Le digo. Tiro el Display. Porque. No. No había contado bien. Me parece. Y digo. Bueno. Va a llegar a otro. Y bueno. Nada. Gastó escudito. Efectivamente. Había llegado a otro. Y sigamos bien. Ponele. Ponele que hice bien. Pero bueno. Le dejamos el rojo de vida. Vamos a tratar de sobrefarmear un poco de más. A esa Azum Meryl. Para. Tirar. Dos Rayo Hielo en lo posible. Y debilitar a ese. Wobofet. Salvo que Wobofet tenga. Ya cargado el ataque. Pero creo que no lo mata. Creo que no lo mata este ataque. Lo deja ahí nomás. Me parece que esta la había perdido. Eh. Si. Lo deja ahí nomás. Es muy tanque. Es. Ese. Ese. Es muy tanque. Acá hace una carrera. Ver a ver quién. Quien llega primero. Y claramente llegó él. Porque Wobofet es tanque. Es tanque Wobofet. Tiene un Mirror Shot encima. Un Mirror Shot. Macho. No me podés matar con Mirror Shot. No podés. Pero bueno. Acá vamos para la tercera. Esa es la pelea. Benipid. Escolipid. Perdón. Contra. Swallow. Vamos a tirar un Tijera X. Ya sé que resiste Tijera X. Pero también resiste. Eh. Bomba Lodo. Así que es como prácticamente. Lo mismo. Tirar lo que tirar. Eh. Tijera X carga más rápido. Acá. No. No escudamos. Sé que tiene Rayo Hielo. Pero nos tira. Asset Spray. Para bajarnos la defensa. Hacemos un cambio. A. A un Fezant. Para ver cuánto le saca a Swallow. Y Swallow. Le saca bastante. Y Swallow es un Pokémon que también. Es interesante de armar. El problema de Swallow es que tiene un básico bastante mierda. Pero bueno. Ya se lo van a cambiar en algún momento. Y va a ser una bomba ese Pokémon. Anótenlo. Anótenlo. Va a ser una bomba. Nos tira a Sandlash de Alola. Lo cual ya vimos en peleas anteriores. Que no. No tiene. No tiene. Chance. Un Fezant. Contra Sandlash de Alola. Por lo menos. Si sacamos. Un escudito. Estamos ambos. Con. Un escudo. Y dos Pokémon. Acá le vamos a tirar a Medicham. Quiero creer. Que vamos a tirar a Medicham. Efectivamente. Tiramos Medicham. Y acá. Creo que no cubro. No. Efectivamente no cubro. Porque es un. Bulldoze. Y no nos saca prácticamente de nada. Hace el cambio. Nosotros cambiamos. A lo que vienen siendo los Colipid. Le tiramos un tijera X. A ese. Tentacruel. 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 También es un Pokémon. Que me gusta mucho. Tiki. Tendría que armar uno. Tendría que armar uno. El tema que estoy en contradicciones. Si armar el Shiny. O armar uno de. Ranks 300 y pico. El Shiny está en el rank. 2000 por ahí. Algo así. Es malísimo. De rank. Pero bueno. El Shiny pega más. Los Shiny pegan más. Nada. Acá ya no tengo. Creo que. Absolutamente nada que hacer. Creo que tengo un escudo todavía. Creo que tengo un escudo todavía. A ver. Si. Tengo un escudito todavía. Así que el Medicham. Puede todavía hacer su. Su aparición. A bajar ese. Queridísimo. Tentacruel. Lo cual acá. Vamos a tener que usar el escudo. Usar el escudo. Bien. ¿Lo usaste lo último? Pero bueno. Lo usaste. Muy bien. Muy bien. Entra. Sandlash de Arola. Un puño. Un puño hielo. No nos va a derrotar. O un Bull 2 tampoco. Nos deja ahí en rojito. Le damos un par de chirlos más. Puño hielo preparado para lo que viene siendo Tentacruel. Y va a gastar su último escudito. Y ya un par de bases con más. Y GG. Me parece. Te pip. GG. Así que bueno. Chicos. Muchas gracias por llegar hasta acá en el video. Un like. Se agradece. Una compartida. Muchísimo más. Y nos vemos. En el próximo análisis de Pokémon GO. O en directos de canal de Twitch. Hasta la próxima. Bye.